Sí, realmente, bueno, ayer tuvimos en comunicación casi todo el día con el Ministerio de Gobierno de la provincia, con el COE regional y central, en ver la posibilidad de lo que habíamos estado pidiendo desde la semana, desde la otra semana, con cartas, como ya había dicho, que habíamos estado mandando desde la municipalidad hacia el gobernador, hacia el ministro de gobierno y a los COE regionales y central, y bueno, hoy podemos decir que se ha la apertura tanto en la obra privada como en la parte de profesionales, así que bueno, nos pone muy contentos porque, bueno, es lo que veníamos hablando en cuanto a lo socioeconómico que nos estaba ocurriendo, y bueno, por lo menos, esto es tanto la obra privada como la rama de todos los profesionales que vuelvan a trabajar, ¿no? Roberto, cuando hablamos de obra privada, hablamos de lo que vos decías recién, profesionales, mano de obra en construcción, digamos obra pública, obra privada, pero no se habla por el momento de peruquerías y cosas así, ¿no? Lo único que se abre, y tenemos que también aclarar algo, no hemos entrado en zona blanca, nosotros estamos todavía en zona roja con una habilitación por pedido y por también el trabajo que se ha hecho en cuanto a salud, y realmente es como hemos ido trabajando con los decretos en cuanto al tapabocas, barbijo, que hemos ido informando al gobierno de la provincia por la posibilidad de la apertura de estos dos realmente duros, por tanto en la obra privada y en la actividad de los profesionales. Así que, como también sabemos que nosotros desde un primer momento la obra pública la tuvimos, mantuvimos cerrada para no generar en esto, en lo que es en la obra privada, esto de por qué unos sí y otros no. Entonces, bueno, también nos da alegría y realmente de poder que hoy todos puedan, en el caso de los trabajadores de la obra privada y pública, puedan volver a trabajar, ¿no? Necesitan un protocolo muy exhaustivo, estaba viendo todo lo que se necesita, que, bueno, seguramente en ese caso ustedes como ente municipal tendrán que hacer controlar, ¿no? Porque en lo que respecta a albañiles, por ejemplo, se está solicitando que lleven dos mudas de ropa, una cuando llegan a trabajar y otra cuando salen, ¿es así, Roberto? Sí, así es. Sabemos y como venimos también en cuanto a lo que he estado hablando y comunicando, que uno cuando empieza a tener habilitaciones nuevas, bueno, las restricciones y los cuidados que corresponden a lo que es salud es cada vez más ajustado y más, digamos, sí o sí tenemos que cuidarnos cada vez más. Entonces, bueno, dentro de ese está el protocolo de habilitación de obras privadas que nos envían desde el COE central, vía el COE regional y el Ministerio de Salud. Entonces, vamos a estar trabajando con la parte de obras públicas y obras privadas del municipio con una declaración jurada a quienes están saliendo a trabajar y cómo tienen que hacer el paso para salir a trabajar. Así que, bueno, pero bueno, todo por el bien y que nos genera esto de poder continuar con la movilidad justa, precisa y necesaria para poder ir a trabajarlo. Sí, además, bueno, los controles que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal y seguramente uno siempre espera que el presidente hable este fin de semana para ver cómo van a ser las modalidades a seguir y por qué no flexibilizar a partir de la semana que viene otro trabajo, ¿no? Que seguramente siempre y cuando se cumple el protocolo de los decretos que llegan a nivel nacional. Bueno, me refiero a este tema, lo que te decía recién, peruquerías, gente donde haya un poco más de contacto con la gente, ¿no? A ver, sí, exactamente. Yo creo que, bueno, ahora, el domingo 10, el presidente va a dar otra flexibilización en cuanto a lo de Aguilar, pero van a ser muy puntuales también porque creo que en esto de lo que hemos estado viendo, cómo ha ido marcándonos el virus del COVID-19 en cuanto a la meseta que se ha hecho y el por qué, porque también tenemos un por qué, el cerrar todo, el no salir, el hacer la cuarentena, quiere decir que también las cosas se han hecho bien, que la ciudadanía ha hecho las cosas bien y eso es importantísimo para que nosotros los intendentes y quienes estamos en los municipios y comunas podamos informar cómo está trabajando la ciudad, cómo está acompañando la ciudadanía para poder ir flexibilizando demás rubros, ¿no? Así que yo creo que todo esto, los informes, los permanentes informes, nosotros este pedido lo veníamos haciendo el día 24 de abril con todos los demás rubros también, pero bueno, nos han habilitado solamente estos dos. Bueno, bienvenido y a seguir trabajando y a seguir redoblando los esfuerzos para cuidarnos, para que no nos entre el virus Vicuña-Maquena y podamos también tener una mayor flexibilización de otros rubros, ¿no? Roberto, por último, esto que tiene que ver con la obra que se acaba, digamos, de hacer la apertura para poder trabajar solamente residente en Maquena. Tengo entendido que no puede ingresar gente de afuera a realizar tareas aquí en Maquena. A ver, sí, esto vamos a estar trabajando con lo que es, todo lo que es residente Vicuña-Maquena, pero a su vez en la obra pública puede llegar a haber, en casos de, porque nos están informando ahora que van a hacer un informe, nos están informando de la provincia con el tema de la apertura de los colegios proas. Claro, claro. Y nosotros haremos la apertura de los colegios proas. Hay profesionales y también hay personal calificado de obra, sobre todo en lo que es la obra gruesa, en esto de que van a venir de afuera. Bueno, tendremos que hacer todo el protocolo como corresponde de salud para que esa gente ingrese a la ciudad, ¿no? Por último, ¿algo más para contarle a la comunidad? No, que bueno, es que estamos en esto, en permanente mente de trabajo y en comunicación para poder ir desde acá también informando al gobierno cómo se está trabajando, cómo estamos haciendo las cosas, para poder ir flexibilizando cada vez más. Pero bueno, esto es lo que les quiero mandar la tranquilidad a la ciudadanía y que sigamos en esta forma, que nos cuidemos el tapabocas, el barbijo, la distancia entre nosotros cuando estamos en algún lugar con un conglomerado de gente, cuando tenemos que ir a un banco, cuando tenemos que ir a una farmacia, cuando tenemos que ir a un supermercado. Respetar, respetar la distancia, que cuidándonos y usando el tapabocas, usando el barbijo, cuidamos a todos. Entonces, sigamos de esta forma y que tenemos que ir saliendo, ¿no?